Hola a todos que tal están, bueno esta vez jóvenes les traigo un análisis de variante, este análisis es por petición de un chabón, gracias por darme ideas gratis ahora comencemos XD, hablemos de Bogulf Promotor, de fondo verán el procedimiento de como lo maxeo ya que quise de verdad probarlo porque es una variante buena para el ataque y la vez control, como tal vez curiosidades que tal vez a nadie absolutamente nadie pidió, esta paleta de colores hace referencia a Alex de Street Fighter 3. La verdad es que de esta saga de videojuegos de pelea conozco muy poco así que hasta ahora me estoy enterando de que hace referencia. Ve a un Fpromotor, como primera habilidad le dice que al entrar en modo hype, drenarás el medidor de todos los blockbusters del oponente en un 5, 7 o 10% por cada golpe realizado. Esta habilidad viene bien en situaciones en las que los modificadores den medidor de blockbuster a los rivales, así les eliminar las posibilidades de que carguen un imbloqueable así que te salvará de muchas ocasiones. Como segunda habilidad dice que al activar el modo hype, tus aliados en reservas rellenarán un 25-35-50% el medidor de sus blockbuster. Esta también la hace una variante como soporte ya que llenar un 50% el blockbuster es bastante y siempre viene bien para poder tirar el imbloqueable lo más pronto posible. A pesar de que veo un flues de mis personajes favoritos esta variante me llamó mucho la atención por el hecho de que quita medidor de blockbuster por cada golpe, no soy experto en cuanto movimientos pero en mi caso yo lo llevo con la mayoría agarres ya que igual drenan el blockbuster así que lo pueden tomar como una guía si quieren, las estadísticas lo mencionaré más adelante después de esta pequeña demostración. ¡Cantame! ¡Unọcate! ¡Cantame! ¡No! ¡Make! ¡でき! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Berg! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Hey hey 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 hey! ¡Can you beared? ¡Berg! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Berg! ¡Adiós! Bueno aquí queda una duda. ¿Vale la pena promotor en diamante? La respuesta es sí, gracias Brian por el clip del promotor en diamante, su recomendación en cuanto las estadísticas son, ataque, perforación y aumento de medidor, como lo había comentado esta variante está dedicada a lo que es el ataque así que le viene bien, si tienes alguna sugerencia en cuanto estadísticas lo puedes escribir en los comentarios que siempre son bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! Para finalizar este vídeo les comentaré que si esta variante es recomendada aún en niveles altos, pues sí, es bastante útil para peleas premiadas incluso en batallas de brecha ya que pocas variantes tienen esta particularidad de robar medidor de blockbuster, además al ser de plata su costo para poder maxarlo es económico y eso son extras. Muchas gracias por ver el vídeo y por el apoyo que he recibido en estos vídeos. Este es el primer análisis que hago, espero haberme explicado bien, eso sería todo cuídense todos y los veré en otra ocasión.